Gracias por acompañarme nuevamente. Te saluda Manuel Castro de Rackville. Me da mucho gusto saludarte y sobre todo para compartir mensajes cristianos, mensajes cristianos de bendición para ti. Así es que nuevamente estoy contigo para compartir un mensaje de bendición para ti. Y sobre todo el día de hoy regreso para compartir la devoción matutina de exaltar a Jesús. Pero antes exaltaremos juntos el nombre del Señor Jesús, como lo dice el matinal. Así es que también así lo hizo David, el Rey David, el Rey de Israel, en su canción titulada Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Y bueno, esas palabras quedaron registradas en el Salmo 136. Y empieza con estas sublimas palabras y dice Alabada Jehová porque Él es bueno, el único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorecen el día, la luna y las estrellas para que señoreen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Bendito por siempre, exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús. Y para esta ocasión compartiré el devocional de exaltar a Jesús del día 7 de febrero. Y bueno, es el cual es titulado la primera semana de la tierra. Así es que, te comparto este texto bíblico, manera de introducción, el cual se encuentra en el libro de Éxodo y el capítulo número 20. Y es el verso número 11, si lo gustas buscar. Bueno, el cual dice El ciclo de la semana de siete días literales. Seis para trabajar y el séptimo para descansar, preservado y transmitido mediante la historia bíblica. Tuvo su origen en los grandes acontecimientos de los primeros siete días. Así es que cuando Dios promulgó su ley en forma audible, sobre todo en el Sinaí, introdujo el mandamiento del sábado con estas palabras. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego declaró inequívocamente lo que se debe hacer durante los primeros seis días y qué se debe hacer en el séptimo día en forma especial. Así es que, luego, como razón para observar la semana de este modo, les recuerda su propio ejemplo en los primeros siete días de tiempo. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esas palabras quedaron registradas en Éxodo 28, 8 al 11. Así es que, esta razón resulta hermosa y convincente y únicamente cuando comprendemos que el registro de la creación habla de días literales, los primeros seis días de cada semana le fueron dados al hombre para trabajar. Así es que, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. Apartó el séptimo día para que fuera un día de reposo, en conmemoración, sobre todo de su propio descanso durante el mismo periodo, después de terminar la obra de la creación en seis días, pero la suposición infiel que pretende que los acontecimientos del primer, sobre todo de la primera semana, requirieron siete días de periodos largos y de duración indefinida, atenta directamente contra el fundamento del sábado del cuarto mandamiento. Hace oscuro e indefinido aquello que Dios hizo sumamente claro. Los geólogos infieles aseguran que el mundo es mucho más antiguo que lo que está registrado en los registros bíblicos, así como lo indica los registros de la Biblia. Rechazan el testimonio de la Biblia, debido sobre todo a que contiene elementos que para ellos no son evidentes, tomados de la misma tierra, de que el mundo ha existido durante decenas de millas, sobre todo de miles y sobre todo millones de años. Y muchos que profesan creer la historia bíblica se desconciertan porque no pueden dar razón acerca de las cosas maravillosas que se encuentran en la tierra, sobre todo observadas desde el punto de vista de que la semana de la creación tuvo solamente siete días literales, y que el mundo actualmente no tiene sino alrededor de seis mil años de edad. Sin la historia de la Biblia, la geología no puede probar nada. Las reliquias que se encuentran sobre todo en la tierra dan evidencia de un estado pasado de cosas, sobre todo que difiere en muchos, sobre todo muchos respectos del presente, pero la época de su existencia y la extensión del periodo durante el cual estas cosas han estado en la tierra se pueden comprender únicamente mediante la historia de la Biblia. Cuando los seres humanos no toman en cuenta la palabra de Dios con respecto sobre todo a la historia de la creación y tratan de explicar la obra creadora del Señor mediante la aplicación de los principios naturales, se aventuran en un océano ilimitado de incertidumbre. Así es que, ¿de qué manera realizó Dios la obra de la creación en seis días literales? Es algo que nunca ha revelado a los mortales. Por eso es que su obra creadora es tan incomprensible como sobre todo su existencia. Así es que eso es muy importante, ¿verdad? Por eso es que la obra de la creación de Dios es solamente algo que nosotros podemos creer, ¿verdad? Y nos deja evidencias, sobre todo en la palabra de Dios. Así es que este fue el matinal para este día y sobre todo deseamos que haya sido de gran bendición para ti poder saber y conocer los orígenes de nuestra semana. Así es que, pues bien, es así como finaliza el matinal Exaltar a Jesús del día de hoy, el cual es una reflexión cristiana para compartir y sobre todo nos deja una enseñanza para atesorarla en nuestro corazón. Así es que, por lo cual te invito hoy a compartir esta meditación cristiana, por lo menos a siete personas para que también puedan recibir y conocer a Jesús y sobre todo su obra creadora, el Dios creador, ¿verdad? Y Salvador, el quien merece toda la gloria y sobre todo nuestra adoración. Y así podamos juntos exaltar el nombre del Señor Jesús, quien merece toda nuestra adoración. Así es que bendito por siempre, exaltemos siempre el nombre del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos. Servido Manuel Castro se despide. Y será hasta mañana que compartiremos otro mensaje como este, esperando que sea de bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 Gracias.